qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal según el portal el país el promedio de edad de la primera fecha de las eliminatorias para el mundial del año 2026 bolivia fue el que más jugadores jóvenes tuvo en su primer partido con un promedio de 23.6 uruguay con un 24.6 chile con un 25.2 ecuador con un 25.3 brasil con un 26.3 argentina con un 26.5 paraguay con un 27.3 colombia con un 27.7 venezuela con 28 y perú siendo la selección con más jugadores con más edad hay que decirlo 28.5 la selección peruana ocupa el último lugar con con este promedio de edad quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios también tengo que resaltar que el brasil versus perú o perú versus brasil se han jugado en total 13 veces durante todo el proceso de las eliminatorias nueve victorias han sido para la selección brasileña cuatro empates en total y cero victorias para la selección peruana por aquí te dejaré las estadísticas por último el día de hoy dio una conferencia de prensa juan reinoso y por aquí te dejaré las mejores partes yo me despido un abrazo la eliminatoria es la dinámica de lo imprevisto y bueno son imprevistos que pasan y sobre eso hay que reinventarnos y no solo en la eliminatoria creo que en la vida por lo menos en lo que me ha tocado dirigir estos años pasan situaciones similares dos últimos lo que pasó perdón lo que pasó el otro día en paraguay es tal cual nos tocó reinventarnos en una situación bastante adversa y los chicos como siempre se comportaron a la altura y me imagino que más de uno se sorprendió la respuesta de los muchachos con uno menos o sea no es normal en un equipo peruano es más no es normal en una eliminatoria sudamericana aguantar pero aguantar también con tanto oficio sin una patada desproporcionada sin hacer tiempo de más sin vulgarizar el juego me quedo con eso sí vamos a esperar a todos los que estén con posibilidades de jugar no sólo a miguel y me gustó más el 10 contra 11 siguiente pregunta radioprograma qué tal profesor cómo le va estamos en vivo para rpp noticias desde afuera desde la opinión en general hay una sensación que brasil es muy superior a perú en la interna cómo ha podido manejar esto y si desde lo más allá de lo táctico que usted no quiere tocarlo en lo anímico en lo grupal lo ha conversado precisamente con su plantel de jugadores mira que la verdad es son muy respetuoso de cómo piensa el entorno hay cosas que no comparto pero uno respetuoso sobre cómo estamos la interna lo van a ver en el inicio en el durante y dios quiera en el después de juego el análisis les quede muy claro de cómo estábamos en la en la interna es un equipo que respetamos valoramos sus individualidades pero este fútbol lo intentaremos llevar al escenario que más nos conviene como como siguiente pregunta en liga 1 qué tal eduardo combe para el león de radio león max creo que esta pregunta acá de madura este fin de semana hemos visto a jugar a zambrano a cueva a flores que fueron desconvocados en estas dos semanas y la pregunta es más que porque es quizás que le faltó para estar hoy con la selección creo que la pregunta o mi respuesta sería un poco regresar en el tiempo y decir este vamos a hablar de los que están nos toca gestionar a los que están la valoración hacia donde me quieres llevar se hará en el después este pero creo que que nos preocupa y nos desgasta en energía sacar el mayor provecho y el mejor de rendimiento de los que están hoy son opciones obviamente que si están con nosotros tienen mucha posibilidad de de estar dentro del partido o de inicio de recambio son jugadores de un potencial bastante alto que seguro este tipo de encuentros los ilusiona los motiva y y son opciones más que viables de cara al inicio o que puedan participar durante los 90 minutos siguiente pregunta a tv va a haber alguna marca especial teniendo en cuenta de que es este la figura de de brasil del rival de perú mañana para neymar o o no hay preparado nada específicamente para alguna individualidad más allá de la importancia de la que se trata del futbolista este bueno seguro mañana de que el transcurso del partido lo lo verán si hay marca o no la intención es que jugamos contra brasil y haremos nuestro mejor partido pensando en en brasil como colectivo obviamente hay jugadores desequilibrantes como el que menciona pero en general intentaremos ser un partido inteligente para para poder neutralizar y sorprender algo que vienen escuchando hace varios meses